La acción. Ok, clase. Abren los libros a la página 92. Hagan todo lo que hay en esta página. Y recuerden, no teléfonos celulares, eh. Ninguno. Querida Luz, ¿cómo está? Y, bueno, me canso mucho porque escribimos hasta la madrugada noche y ya me pone bien. ¿Cómo está? Wait, that's a little bit. Oh, ok, I'm getting kind of scared. You couldn't, you're like falling down there. You're like, no. We gotta redo this. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Malos arriba! Somos el FARC. De Colombia. ¿De dónde? Colombia. ¿De Colombia? No, no. Te amei. ¿De Colombia? ¿Dónde está? ¡No! Quiero mi hijo No, mi hijo Abre sus libros Es no escuchar Mi hijo Pobre bestia ¿Por qué estoy aquí? Pues no sé, ¿quieres decir por qué estás aquí? Quédate, ¿por qué estás aquí? Pues para visitar alguien ¿Quién eres alguien? Se llama Luz Luz, por seguro es capitalista No ¿La Rieta Luz? ¿La qué? ¿La Rieta de Colombia Luz? Sí ¿Quieren saber algo de Luz? Sí, cuéntanos cómo la conociste Oh, pues había una vez En una clase en Iowa Yo conocí a esta muchacha En ePals.com Ella tiene un perro Se llama Chapato Y es Ella le gusta tomar té En la tarde Y bueno Ella tiene que caminar mucho Distancia Luz Luz ¿La Rieta? Sí ¿La Rieta? Sí, vámonos ¡Vámonos! Luz, ven 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 Bien ven Bienvenido Luz Aquí está Iowa ¿Te gustas? Es súper ronito Sí, súper ronito ¿Vaís? ¡Vad, references! ¿Vad, información? Me heese ¡Vad�! ¿Valgreens! Walgreens Round up Flambe Y ¿HHH ¿Ya lo llamamos a ronidy? ¿está cómo harves Eve? Esper frase ¿Y su Es perfecto ¿Y dy personas sanidad El No, baby, I'm from International Harvester. No, 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 no. Oh, I lose. Trying to get up on my E's. I don't know what you're talking about. Cobbs. Corn. Corn cobs. Yeah, you see this? Walgreens. This is 15 years of pure blood in the making corn. Oh, my God. Did you just step on my Chuck Taylors? Chuck Taylors? Oh, my God. Oh, God. Luz! Luz! Aquí vengo yo! What's this one of you up to? Oh, shit it was! Yeah! Pesticide roundup! Back off, John Deere! Oh, pobrecita, Luz. Los Estados Unidos no es así. Somos muy tranquilos aquí. No sé, no hay muchos trolos, pero a veces están en los campos de maíz, a veces. C-c-c-c-c-c. Oh, pobrecita. ¡Albert's Liberals! Dude, check out USA.com. It's telling us how bad I love America. I love America. So much. I know, it's freaking awesome. Capitalism. Capitalism.org? Is that what I'm thinking? No, just give me a high-five for democracy. Oh, what? Is that Mr. Rick? Oh, it's just Joe. Oh, it's just Joe. Buena Colombia. Mucho gusto conocerles. Y que les vaya bien. Y gracias por todo. Bye. Soy Jessica Guerre. Peace out. Soy Danica. Superthugs. Soy Maniela. Mucho gusto conocerles. Soy Matt. I love you. Soy Amaryllis. Peace. Soy Stephanie. Soy Tyler Walgreens. Soy Tyler Walgreens. So first of all, I would like to thank Unica for directing it. And I tried my best on this film. You did so good. Thank you. Thank you. I love you. How's Ben? Soy Vanessa y agradeceré conocerlos. Ah, si. Hey, there's my pen. So, Juan Moreno. Mucho gusto. That was the end of this movie. I love that. So, Juan so that's my C 30. My apologies. My other time I'm picking up this the upcoming world. To the end of this movie, you go ahead and jump out. I'm thinking about making the frames And that's what it does. That would be like that. Gracias por ver el video